Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito. Realmente estamos en el capítulo número 278 de Minecraft, y el día de hoy se preguntarán dónde carajos estoy, pues les voy a mostrar. Bienvenidos a los camerinos de el Foyni Stadium. Tiene la decoración así, las divisiones blancas, aquí como la tallita, y donde le pondrían aquí sus guayos y se sentarían, y por aquí arriba donde guardarían otras cosas, como la, no sé, como sus botilitos para tomar agua y todo eso. Aquí también sería colgada la camiseta, pues para así decirlo, y aquí está la iluminación, y ahí puesto para 23 jugadores, los de titulares, los 7 principales suplentes y otros 5 de reservas. Ahí están los 23 puestos, y por este lado está el otro camerino, que es de color rojo, es decir, nos falta terminarlo, como pueden ver, esto va hasta aquí. Ya, aquí nos faltan otras de estas, y ya estaría. Y pues iluminado el techo y todo, o sea, para que no tengamos la autorización del piso, entonces hice este estilo de iluminación. Lo cual me parece a mí que se ve bien, me parece, me parece a mí. ¿No es cierto? Entonces ahí está, en ambos tienen la misma exacta iluminación, el mismo diseño. Entonces sí, de eso se trata, estos son los camerinos, me parece que van quedando bien. Si creen que hay que añadirles algún detalle más a esto, pues me cuentan en los comentarios. Mientras tanto, por aquí arriba, por aquí, justo en esta sección de estoy de pie, debemos hacer un ascensor, que sería por este lado, y llegaría al estadio, que en cuanto amanezca, si amanece hoy, les podría mostrar ya cómo ha avanzado. O nos podemos arriesgar justo ahora. Esto se hace aquí así. Vamos a acostarnos a dormir y ya les muestro cómo están las cosas. No me arriesgo a explorar todo eso con tanto ser por estos lares. No, y a la luna todavía le faltaba resto para bajar. Entonces sí, es mejor que nos duéramos a dormir justo ahora. Y bueno, ¿qué les voy a preguntar? Ya con mi papá tenemos una caja de monas del mundial, ¿no? Empezamos a comprar otra. La idea es tener dos cajas. Y pues el álbum llega con el periódico El Tiempo, el 25 de marzo, eso va a ser el siguiente domingo. O sea, yo estoy grabando esto en la madrugada del 18, una semana antes de que llegue el álbum. Y obviamente yo estoy ahí con unas ganitas de abrir ya las monitas y pegarlas. Es una tradición, es tradición de la familia Orloff. Y tenemos los álbumes desde 1990. Entonces... Sí. Hoy sería nuestro octavo álbum. 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Sí señor, octavo álbum. Y bueno, ahí vamos a... A intentar llenarlo, obviamente. Intentarlo, vamos a llenarlo. No, a intentar llenarlo. Suena muy pendejo. El lag. Voy a matar al creeper. Tenemos otro ser por aquí abajo esperándonos. Boom, headshot. El creeper sigue vivo. Boom. Boom. Bajemos. Y vamos al estadio para mostrarles cómo va la cosa. Joder, ¿pero qué es este lag? Ya, ahora sí. Demet. Aquí morirá el creeper. Ya creo que ya está en un 95% terminado. Ya pueden ver las luminarias allá. Ya está hecha la pared aquí. Otro creeper. Y ahí abajo están los camerinos. Ya les voy a mostrar cómo se ven. Vamos a mostrarles los camerinos. Luego les muestro cómo va el estadio. Ya el estadio, estadio. Ya está prácticamente hecho. Falta es la conexión de camerinos a estadio. El ascensor y ya está. Entonces, no está suficientemente oscuro por lo que estoy viendo. Entonces, como pueden ver, si el lag lo perfecto, como pueden ver, ustedes ya están así. Es una zona bastante amplia. Aquí están los jugadores de ambos bandos. Por aquí he intentado disminuir lo más posible. He separado esto para que no vaya a haber muchos saltarines por ahí. Que se suban al... Realmente las arañas siempre se van a subir. Eso es inevitable. Ah, vean. No está lo suficientemente oscuro ahí. Vamos a poner una antorcha aquí. El lag. ¡Qué! Morite. Gracias. Entonces, si no estás bien iluminado ahí... ...probablemente te necesitas iluminar el mismo sitio del otro lado. Vamos a ver. Joder con el laxito que da de a momentos. Es un verdadero fastidio, la verdad. A ver. Lo hice re mal. Hay que hacer un buen parkour, fao. Eso. Ahí. Entonces hay que iluminar este pedacito justo aquí. Ahí se ve la sombrota que hay por allá. Entonces vamos a iluminar ese pedazo también. Así. Yo puse dos antorchas en este techo. En esteante puse una. Así como pendejo. Bien. Ahora sí. Entonces, bueno. Ya vieron cómo son los camerinos y toda la cosa. Vamos a dejar esa entrada ya abierta por ahora. Y vamos a adentrar al Voini Steadion. Otra vez me da un tris de laxito. A ver. También he estado jugando, pues obviamente FIFA, toda la vaina. Jugando lo mejor que se puede hasta que se me cae en internet o algo así. Y ahorita sacaron los jugadores Food Birthday. Y hay un Wayne Rooney Food Birthday que solamente se puede hacer por retos y squad build challenge. Que se ve tan llamativo. Joder. Bienvenidos al Voini Steadion ya con luminarias. Aquí están las luminarias del Voini Steadion. Las cuatro. Pueden ver. Están hechas de luz de las fortalezas. De los Ocean Monuments. No, no quiero decir fortalezas o monumentos. Ya esa pared totalmente completada. Entonces sí, eso está bastante bien me parece a mí. Entonces ahí está todo para que se ilumine. Da la sensación de que de ahí viene la luz del estadio. Nos paramos aquí en esta tribuna. Vamos a ver que ya está fauda. De la vaina está la pared. Para que no nos caigamos como Mod Flanders. Eso sería muy triste. No sé si ya el estadio. O sea, lo que es el estadio como tal. Las tribunas, la luminaria, la cancha. La cancha, la gramilla así con la división y todo. Los arcos, las entradas, la decoración de las entradas. El pasillo, la forma de entrar. Todo eso ya está hecho. Ya está terminado el estadio. Lo que falta es acabar pues con la... Con los camerinos. Y estaba pensando en ponerle a esta tribuna, la tribuna blanca. El Davide Astori Stand. La tribuna Davide Astori. En honor a Davide Astori que falleció lamentablemente. Entonces sí. O sea, se va a seguir llevando el Boini Stedion. Pero esta tribuna se va a llamar la tribuna Davide Astori. Esa desde ahí es claramente la tribuna FAO. Entonces sí. En honor a Davide Astori. Que aquí en la serie, en el estadio, también le hagamos una pequeña remembranza. Entonces esto va a ser la tribuna Davide Astori. O como le dicen en inglés, en Inglaterrano. Davide Astori Stand. Entonces. Sí. Ahí va a estar. Entonces vamos a ir por lo que nos falta de lana. Para completar el... Por lo menos la decoración interna del camerino. Ya luego... Tenemos que empezar a pensar... Cómo hacer el ascensor. Tendré que empezar a ver hartos tutoriales. Ojalá hubiera asesores como los que se podían hacer antes de... Antes de Minecraft clásico. Pero ya... Obviamente por cada modificación de redstone que hacen. A veces como que... Las invenciones dejan de funcionar. Por ejemplo, estas siguen funcionando claramente. Las luces. Técnicamente todo lo de redstone que tenemos sigue funcionando. Pero pues uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Entonces antes nos falta... Terminar los camerinos y hacer el ascensor. Y ya estaría eso. Ya haríamos la apertura oficial del... Voinistedion. Sí, como dije. Antes de que empezara el mundial. Eso ya iba a estar terminado. Ya casi. Entonces... Pues sí. Y como les dije. En los comentarios dejen... ¿Qué... Podría faltarle a esos camerinos, no? ¿No? Que... Si creen que hay que curar algo más. No sé. Ustedes son... Los jueces. Ustedes dirán qué hacer. A fin de cuentas esta serie se hace para ustedes. Entonces... Vamos a guardar un poco de esta basura. Aunque claro que podríamos guardarla ya, sí. Guardémosla en Mountain Dew. Mountain Dew. Entonces... Vi una película... Llamada La Crucifixión. ¿Qué película más? ¡Pelle! ¿Vos sabrán? Yo suelo ver películas de miedo. Con mi amigo Guillermo. En el momento de que me dijo que viéramos una película que se llamaba La Crucifixión. Yo le dije, esa película se oye que va a ser mala. ¡Pésima! Pero pues él insistió. Él dijo que la... Que la película la habían hecho los que hicieron El Conjuro. Pues claro, uno dice como... Bueno, entonces debe ser buena, ¿no? Si El Conjuro es una película tan aclamada... Pues esto va a tener que saber lo que están haciendo. Pero resulta que no. La película desde que arranca está caída... Y... Y nunca se levanta. Nada levanta sin fumar de película. Sonza. Mala. Los jumpscares son muy predecibles. Desastre. Un absoluto desastre. Entonces sí, yo estaba tan decepcionado. ¿Cómo no? O sea, guay. Guay. Esto está muy malo. No pueden hacer eso. Eso es ilegal. Pero pues... Sí. Película P.Y. Mi madre, pero me están esperando ahí abajo, ¿no? Chao tú. Chao tú. Sí, bueno con la puntería de esto, ¿no? De momento. Chao tú. Chao tú. Allá hay otro. Allá hay un creeper. A partir de aquí... Ha listo mi espada. Vean. Había uno aquí al lado de la escalera. ¿Qué carajos? ¿A dónde se fue? ¿Qué clase de brujería hizo? Maldito lag. No entiendo cuál es la joda. Acá que estoy grabando Minecraft estaba en la edad... ...por laggear más de lo usual. Bueno. No sé si no. Película muy mala. Si alguno de ustedes estaba pensando en ir a verla... ...le recomiendo que se ahorre la plata más bien. Se compre sobrecitos del mundial. En eso sí le invierten. Si le hacen un buen uso a esos billeticos. ¿Por qué no? No, 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 no. Y bueno, ahí me queda una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Quién de ustedes los que ven estos videos son de esos que se afiebran por las monas? De verdad, ninguno, pero... Pero yo sí que sí. O sea, ya... Ya quiero llenar el álbum y ver todas estas cosas. Todos estos países ahí... En el álbum. Eso sería bastante nice. Entonces, bueno. Vamos a ir por la lana roja. Que claramente es una lana que usamos mucho, ¿no? Allá hay... En las banderas hay rojo. Aquí hay más que rojo. En Goku no tanto. En Goku no tanto. En el estadio sí que se usó rojo. Porque la tribuna más grande de todas era la roja. Es la roja. En el pixel art de bombón que hicimos había rojo. O sea, el rojo se usa mucho. En nuestro mundo. Pero con lo que hay aquí es suficiente para acabar con la decoración de ese camerino. A ver. Cierto. Gracias. Nego no quiere comer. A ver poquito, no sé. Por ahí, sí. Guardemos las otras. No, aquí no. Aquí sí. Guardamos esto. Y... No tengo para asegurarme que no tengo rojos por ahí. Guardamos el otro lado. No. Entonces podemos volver al estadio. Son transiciones rápidas. Y bueno. Ahorita es festivo. Pero tengo el presentimiento de que voy a poner... De que tengo que hacer alguna tareita ahorita el domingo. Pero... Pero bueno. Si toca hacerla, se hace. Qué hijo de madres. Sí o no. Si toca hacerla, pues se hace. ¿Qué le vamos a hacer? Solo espero que no sea complicada. Quiero grandear FIFA y... Y ser feliz. Ay. Estoy como apestado todavía. Me cogió una gripa fuerte que trajo mi mamá de Pereira. Y yo que tengo tan malas defensas. Porque a mí me dio neumonía cuando era pequeño. Entonces... Una gripa que podría ser casual para cualquier persona. ¿Ves? Entonces... Lo que puede ser una gripa casual para una persona a mí... Me mata. Me deja en coma. Entonces... Es un fastidio. Un verdadero fastidio. A ver. Vámonos ahora. Rumbo al estadio. ¡Hua! ¡Hua! A mí me gusta como que era el estadio. Y aparte... Para hacer un estadio hecho en survival... Me parece que quedó bastante bien. No sé, ya estoy en la pariera para conseguir tanto recurso. No se nota, ¿no? Pero es... Como he dicho ya... Con muchos... Otros proyectos que he hecho. Es como para mostrar poder. Como para darle uno... Estatus y como mirarlo y decir... Vea, yo fui capaz de construir esta vaina. A ver. Espero que alcance. No quiero quedar como un idiota. No, así alcanza, así alcanza. Uy. Ahí. Ahí. Qué erga, hombre. Listo. Ya. Hecho el otro camerino. Ya completadito, completadito. El equipo local jugará aquí. Pues... Usará el camerino rojo. El equipo visitante usará el blanco. Entonces aquí es donde uno se sienta. Bueno, se paran todos aquí al frente. Usualmente no lo hacen todo el tiempo sentados. Para mí... Observan ahí en un círculo las indicaciones del profe. La charla motivacional. Si se puede... Si se puede... Ánimos muchachos... A ascensor... Y a juegar. Esa sería la idea, ¿no? El camerino de la visita entre... Ese día estaba terminado. Pero digo... No por tercera vez. Si hay alguna se carece. ¿Y qué más deberíamos hacer aquí? No olviden dejarlo en los comentarios. Así que... Bueno. Es nada más. Yo aquí fue ahí. Entonces me despido. No olviden que le den like. Si ustedes quieren ver más. Todo bonito. Y no te quiero. Por aquí en la pantalla les dejo otros videos para que los vean. Y nos vemos en la próxima. Chau.